Daniel, ¿cómo se encuentra usted establecido en esta feria de artesanos? Bien, yo hace bastante tiempo que trabajo aquí, en un principio bien, pero ha mermado mucho debido a la situación que todos conocen, ha mermado mucho toda la venta. De todos modos, confiamos en que se va a restablecer como para poder seguir subsistiendo de lo que hacemos. Bueno, ¿su tiempo que está en este arte, usted? Yo hace 28 años que pertenezco a la Feria Plaza de las Artes, un poquito antes de que se la nombrara así, desde la municipalidad, y gracias a Dios, esto me ha permitido no solamente subsistir, sino poder vivir, y no digo crecer mucho, pero sí vivir bien de lo que se hace. En todos los tiempos, los artesanos son el arte de lo que enseña la vida a vivir. ¿Usted cómo se encuentra? Y, bueno, yo hago cerámica y también tengo otros rubros. En este momento he traído cerámica y una combinación de hierro y vitrofusión. Jessica, en este tiempo que los artesanos están radicados en la Plaza Independencia, ¿qué nos dice usted? ¿Cómo se está desarrollando esta tarea? Bueno, muy contento porque pudimos volver a trabajar, todavía está bastante tranquilo, pero bueno, hay que seguir, estamos contentos por eso. La tarea que aquí se desarrolla como artesano le es más que reconfortable, ¿no es cierto?, en estas épocas de pandemia. Sí, sí, es muy reconfortable, sí. Aparte de ser una distracción, en todo sentido, en estos tiempos, ¿le es más que noble esto? Porque esto le aporta un dinero para su medio de vida. Obviamente, sí, aparte es muy lindo poder trabajar de lo que a uno le gusta, y lo que uno sabe hacer, y que la gente valora el trabajo que cada uno hace con sus manos. Bueno, siendo usted una mujer que aporta acá, a este lugar, ¿qué le parece? ¿Cómo está establecido esto? Hay muchas mujeres acá, todavía es temprano, pero somos muchas. Somos más mujeres que hombres acá. Germán, ¿cómo te encuentras aquí establecido, en este predio de acá, de la Plaza Independencia? Bien, me encuentro bien, confiable, tranquilo, trabajando como todos. Lo más importante, lo que es este trabajo, ¿qué te representa en tu vida? Es mi medio, es mi medio, mi elección de vida, digamos. Es mi trabajo, como vos lo decís. O sea... Vivo de esto. En la parte de artesano, que es el logro más grande que tienes en tu vida, ¿cómo lo estás pasando ahora, en estos tiempos? Relativamente bien, o sea... Para todos está difícil, pero bueno, nos la rebuscamos. Hay ventas, digamos. No hay tantos visitantes de otros países como en otro momento, pero por lo menos se vende, algo se vende, la pasamos. En la parte práctica tuya, ¿no es cierto?, que haces las artesanías, ¿hace mucho tiempo que lo estás haciendo? Hace mucho tiempo, sí, ya llevo unos 15 años haciendo artesanías. Es un modo de vida, entonces. Y ahora voy para el otro lado. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Estrella, ¿cómo se encuentra usted establecida después de tantos años? ¿Cuántos años hace que hace esta actividad en este lugar? En esta plaza hace 30 años, con distintos rubros que he tenido, y está buenísimo, es una buena feria, tranquila. ¿Le gusta estar, digamos, en el lugar que está establecido acá, en la Plaza Independencia, no es cierto? Sí, sí, es hermosa la plaza. ¿Y el rubro que usted más se dedica a esta parte? En este momento hago arte plástica, pintura. Pintura sobre madera, sobre distintos soportes. ¿Esto le ayuda a usted para vivir diariamente? No me ayuda, es con lo que vivo, es mi forma de vivir. O sea que no está... No es un extra, es mi forma de vivir. ¿Y cuándo se inició usted en esto? Y ya hace 38, casi 40 años. ¿Cuándo usted comenzó, fue como un hobby o ya directamente le encantó? No, no, un trabajo, no es un hobby. Sí, es un trabajo. Leandro, ¿cómo se encuentra usted en estos tiempos, con esta feria artesanal que se está desarrollando aquí, en la Plaza Independencia? Bueno, la verdad que estamos empezando a trabajar con muchas ganas. Es una feria que funciona hace 34 años y por debido a la pandemia hemos tenido que suspender la actividad. Hemos vuelto hace aproximadamente tres meses y la verdad que, bueno, con muchas expectativas de esperar al público mendocino de que se arrime aquí a la Plaza Independencia, donde funciona esta feria, y vea la calidad y la diversidad de objetos que hay hechos por los propios artesanos que atienden el puesto. Así que me encuentro bien, con muchas ganas de trabajar. En la parte humana, ustedes, como son grandes artesanos, yo veo que los elementos que allí se desarrollan están más que bien hechos, ¿no es así, Leandro? Exactamente. Acá tenemos una exclusividad en esta feria donde cada persona que atiende el puesto es el mismo que fabrica la artesanía que vende. Para eso tenemos una organización interna donde hay fiscales de cada rubro y se fiscalizan los talleres porque, digamos, no está permitida la reventa. Eso es una forma de proteger nuestro trabajo también. Así que, sí, hay una variedad no solamente en formas y la diversidad de materiales que se utilizan porque aquí se encuentran objetos de cuero, de madera, de metal, de oro, de plata, reciclados, materiales en vidrio, en billutería, en una variedad muy grande. Así que, la verdad que sí, que es un paseo bastante diverso. Entonces, usted invita a todos los que no conocen lo que es este paseo artesanal acá que vengan acá al lugar, ¿no es cierto? Así es. Nosotros funcionamos de jueves a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 23 horas. Y, bueno, la idea justamente es que venga toda la gente. Para nosotros, los colaboradores de este medio, este medio comunitario, que todos lo hacemos a voluntad, para los directivos, programadores, editores, parte técnica, la parte periodística, como yo, como un cronista social, les deseamos feliz 2021. informó Eduardo Jiménez para Giramundo TV Comunitario.